Yo no sé qué es lo que suena el motor Es el barco aquel hígado De carrera, de carrera Mas mi punto de vista lo que... Estimulado El barco aquel hígado Ya que si eso, no? Porque a mí, que ha sido así Por acá la música Ya Oz El barco aquel hígado ¡Vamos! ¡Vamos!